El comandante operativo de policía Magdalena Medio, coronel William Arias, se ha referido a la situación que se ha presentado en la Lizama. Hay unos entes de control, tenemos los personeros de los municipios circunvecinos, entonces el llamado para los campesinos, el llamado para todos los directivos, para la junta, es a que desbloqueen la vía. Los medios pueden observar perfectamente que en este momento está bloqueada la vía. Sobre la quema de automotores en la vía Barranca Bermeja, Bucaramanga, el oficial no culpa de actos terroristas a los campesinos, pero asegura que se investigan a fondo estos hechos para dar con los responsables. Sumamente lamentable, están presentando unos hechos prácticamente terroristas, donde aquí a un kilómetro de la concentración, y con ello no estoy diciendo que sean los campesinos, pero a un kilómetro acá de la concentración, nos han incinerado dos tractocamiones. Acerca de las denuncias de campesinos agredidos, al parecer por la policía, se ha referido también el oficial. Lo que podemos decir es que nosotros estamos actuando en derecho, lo que podemos decir es que nosotros también tenemos nuestras filmaciones, yo a última instancia estoy hablando con las personas, con todas las comunidades, para decirles que hoy en día obstruir una vía pública es un delito, y como tal nosotros, como Policía Nacional, tenemos que entrar a actuar ante esta comisión de derechos oponibles. La policía ha acompañado esta mañana la marcha que desde la Lizama hasta Agotá han adelantado los campesinos. Bueno, coronel.